Aleluya Señor, gracias Señor por ayudarme, gracias Señor por este primer volumen, bendíseme. Aleluya Señor, gracias Señor por darme un ministerio, me has dado la vida, las ciencias también, gracias Señor. Me has dado una iglesia para vivir feliz, y tengo tu presencia aquí en mi corazón, gracias Señor. El diablo quiso destruir mi ministerio, destruir mi vida, ya llego en mi prisión. Aleluya Señor, gracias Señor. Aleluya Señor, agradecería el Señor, el diablo no puede, si la vemos tanto más. Gracias Señor, la chaca de la claveza, destruyo los compadres, destruyo los compadres, destruyo los compadres, destruyo los compadres. Gracias Jesús, gracias Jesús, ayúdame, dame fuerza, a seguir adelante. Gracias Jesús, bendice todo a mis hermanos, tus hermanos papá. Gracias Jesús, bendice todo a mis hermanos papá. Gracias Jesús, bendice todo a mis hermanos papá'. Gracias Jesús, bendice todo a mis hermanos papá. Este amor quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida, la lleno en acción Pero nunca, nunca duro, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto, en victoria hoy luchas y pruebas Pero nunca, nunca duro, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto, en victoria hoy luchas y pruebas Hermanos y hermanas, a la cabeza del Señor El diablo no lo puede, si la vemos al Señor Machaca de la cabeza, destruyó la compadre Destruyó la compadre Destruyó la compadre Así es Destruyó la compadre Destruyó la compadre Destruyó la compadre Destruyó la compadre Destruyó la compadre